Sancaluá 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 E, e, waka, waka, e, e, zambina minasangalewa, anawang, a, a Jango, e, e, jango, e, e, zambina minasangalewa, anawang, a, a Zambina minas, e, e, waka, waka, e, e, zambina minasangalewa, anawang, a, a Zambina minas, waka, waka, e, e, zambina minasangalewa, anawang, a, a Zamina mina, eh eh, waka waka, eh eh Zamina mina, sangalewa, anawam, ah ah Jamgo, eh eh, jamgo, eh eh Zamina mina, sangalewa, anawam, ah ah Yes, I am the medium Murder, murder, murder Is your one is murder Outta who dem a program Who dem a young girls have dem a ipan Now who dem a program Who man a full time gonna find some solution Now who dem a program Who dem a young girls have dem a ipan Now who dem a program Who man a full time Watch this Girl salute fam me and ma look where dem a go Sometime ya fe one and me dem a look fam be so Dem a look fam be straight down to me toe And up to me na me fit like set me a video That one dem on the face she ya was cause be show She ya lookin up you when dem and say hello But baby if you love me Come tell me no no ba da steve Now if it's like a bat You can be russing Now who dem a program Who dem a young girls have dem a ipan Now who dem a program Who man a full time gonna find some solution Now who dem a program Who dem a young girls have dem a ipan Now who dem a program Who man a full time Watch this Now who dem a young girls have dem a free Now who dem a young girls have dem a vocal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fala, elefón! ¡Aperece si lo esé, agabaco sokole aquí! ¡Elefón! ¡Adovacosa! ¡Kakezewekulememeo! ¡Elefón! ¡Faó y cuñimoza! ¡Aí que nunca nizrei para ali! ¡Oh! ¡Elefón! ¡Adovacosa! ¡Adovacosa! ¡Tramento! ¡Fala, lefón! ¡Adovacosa! ¡Adiwacosa! ¡Adovacosa! ¡Ovan! ¡Cakezewekulememeo! ¡ 好! ¡Síieco! ¡Faó ya lat supp droit! ¡ifié! ¡Se kakebelelemeo! ¡Falic즈wa neni sondelfe donné prices perdió! ¡Noz맛 nos ofru Eso desde largo puisegengamos! ¡Fané foarte claro! ¡Faó y acompañeo! ¡Faó ya la ciudad! ¡Faó ya la ciudad! ¡Faó ya la ciudad! ¡Elepañi! ¡Aleokwale! ¡Elepañokwao! ¡Elepañokwale! ¡Molocao! ¡Aya Kipi yere! ¡Aye le ufe! ¡Ale nasero! ¡Elepañ! ¡Aya suño yere! ¡Aye huayi beji na pele! ¡Elepañ! ¡Aya que esté feliz y sea que me alegrañe! ¡Elepañik! ¡Aleokwale! ¡Elepañik! ¡Adelante! ¡Elepañik! ¡Aleokwale! ¡ ifáabalek! ¡Elepañik! ¡Elepañik! ¡Ah! ¡Elepañik! ¡Ale! ¡Elepañik! ¡Elepañik! ¡Ale! ¡Elepañokwao! ¡Elepañokwao! Elefant no vale por lo go Elefant Un rica y sulema, petit paulé y oso Soye elefant Cuando lo comenzan, se te jula y un yazo Elefant Tu sois que lo velema, vete y uyo no a zo Pero no más se go, ven y que no me to Tu sois que lo velema, vete y uyo no a zo Pero no más se go, ven y que no me to Tu sois que lo velema, vete y uyo no a zo Tu sois que lo velema, vete y uyo no a zo ¡Suscríbete al canal! 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 Crié, crié sacré, crié, crié oh, crié, crié scarla, crié, crié oh, crié, crié c'est un oeuf, crié Tama Kim Toutou, le temps de foutre dans tes peines Yerele Kulka Che, yerele Kulka Che, yerele Kulka Che Yerele Kulka Che, yerele Kulka Che, yerele Kulka Che Hierele Kulka Che, yerele Kulka Che Troche chouchou per Christiane gêneu, si j'ai couvée, rapide, rapide, élite c'est moi Vous n'êtes fatigué, 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 bougou goulada, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está la parte de tu cuerpo que me dérange. Aquí está la parte de tu cuerpo. 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 Aquí está la parte de tu cuerpo.